Si te vienen a decir que todo van a resolver Ten cuidado, no es así, te volverán a engañar El pueblo ya tiene una opción Mi voto es para Valdisson Para un gobierno sin corrupción Mi voto es para Valdisson No más violencia en la nación Mi voto es para Valdisson Vamos con Líder a caminar Mi voto es para Valdisson Vota Líder